Pese a que las autoridades de salud han implementado varias campañas para prevenir el suicidio, un nuevo caso se registró en la capital del Cesar. Un adulto mayor identificado como Gilberto Polo Barrios, de 75 años, se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su residencia ubicada en la calle 20K, número 312 del barrio Villacastro. Los familiares de la víctima, quien era llantero, al percatarse del infortunio, trataron de auxiliarlo, pero fue en vano porque lo hallaron sin signos vitales. Agentes de la policía arribaron al sitio y lo acordonaron. Luego agentes de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente lo condujeron a la morgue donde llevaron a cabo las labores forenses.